Música Me dio una idea, suce y no me caen Música Cuando el azul no ha liado, ahora el ejército del mar No estaba en la zapadera, la seguridad Destrucción pasiva, armamento neumeral Nosotros no vendimos, ahora y nosotros pagarán Música 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 ¡Nos va a perder! Y aquí está malos, pues a la nación Ni cada ni cada voy a desenterrar ¡Nos leo matar! ¡Nos leo matar! ¡Nos leo matar! ¡Nos leo matar! ¡Nos leo matar!